Yo no puedo Ya tu bebé señor Que es lo que somos, que es lo que hay Pa que me haces Un tu bebé señor El señor me ha llegado No, pucha tu bebé A la gente no me da un error Que robes son No, 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 no Ya tu bebé Ya... Ya tu bebé Ya tu bebé